Para todos los capítulos, que nos salen a seguir, ¡ahí va! ¡Wiii! ¡Shalli, rito, shalli! El maracón, el solosón, me suena mucho como se dice El maracón, el solosón, me suena mucho como el alí El rico jugo de guardia, aunque la noche pueda besar Los que parecen a la vela, los que bailan en el alí ¡Ah! No hay sobranadito, no hay sobranadito ¡Ah! No hay sobranadito, no hay sobranadito ¡Wiii! 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 Y los guardados los altbriné ¡Wiii! 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 ¡Y los guardados los antringes! El paraí no es obroso, nunca pido con peraño, el paraí no es obroso, nunca juega con peraño, el rico jugo del paraí, aunque la noche pueda rezar, no se parecen a más de dos, ya lo que no es la leche chaca. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!